Baruch Hashem, Hashem y Baruch, el Eterno nos guía con su Rujacodich y nos envía a su mensajero divino, Sardafon Hamalach, con este regalo de los Siete Cielos. Música de las esferas, música para el alma, para despertar los corazones y desatar las cadenas de la mente. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Shalom Alekh. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias por ver el video. 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 Gracias.